Tenemos con nosotros al Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Ampudia. En Ampudia playa no hay, ¿no? Playa no hay, pero todo se andará, ¿por qué no algún día? Todo se conseguirá, todo se conseguirá. Es lo único que nos falta, ¿eh? Pues sí, Ampudia de todo lo demás tiene de casi todo, ¿cierto? Lo tenemos todo. Bueno, una amplia programación la que ofrece el Ayuntamiento de Ampudia, decíamos, conciertos durante todo el verano, ¿eh? Actos diversos, bueno, actividades, hasta recreación de batallas históricas. Pero vamos paso a paso. Pues sí, cierto es. Creo que en Ampudia siempre hemos apostado, aún durante la pandemia, de hacer actividad siempre y cuando nos han dejado y las condiciones lo han permitido y ahora seguimos avanzando con muchísimos programas, con muchísima programación de actividades y de conciertos durante todo el verano. Si quieres, te paso a contar algunas de las cosas que tenemos ya. Algunas, algunas, porque efectivamente serán muchas, pero las más sobresalientes. Bueno, te voy a contar lo que tenemos hasta el mes de este, lo que queda de junio y julio. Eso es, lo que queda de junio y julio. Empezamos el día 25, hemos pasado todo un mes de junio con muchos conciertos y de muchísima calidad, pero ya, como es pasado, volvamos al presente y el próximo día sería el 25 de junio. Tenemos un bonito concierto de Clara Prados, que creo que la conoces además y canta muy bien y habrá alguna colaboración también. Participó en el concurso de la canción. Sí, sí, por eso digo que creo que la conoces. Sí, sí, ahí la tenemos. Efectivamente. Es un poco del programa. Sí, y participará también Fran Paíno como acompañante, también cantará alguna canción con ella. Después pasaríamos al día 26, en el mismo fin de semana, que tendríamos teatro del Teatro Popular Garrido y nos harán, bueno, la farsa del abogado canta a la puerta. Bueno, creo que será un tema cómico y lo pasaremos bastante bien para ahogar nuestras penas en la risa, que falta nos hace. Que falta nos hace, viernes y sábado. Vamos a julio. El día 27, perdona, el día 27 de junio todavía nos quedaría Magia con Fernando Arribas, que es de aquí, de Valladolid, y que nos ofrecerá, bueno, pues seguramente un espectáculo, como él bien sabe hacerlo y siempre lo ha hecho, es muy bueno. Es que don Fernando Arribas... Es un nombre, ¿verdad?, aquí en Valladolid. Es uno de los mejores magos de nuestro país. No me cabe duda. Ahora sí ya pasaríamos a julio. A julio tendríamos desde el día 3 un concierto de la Escuela de Rock de Palencia, que, bueno, con todos sus alumnos, ahí en la colegiata, montamos un escenario bastante grande para todo el verano, para hacerlo todo ya en abierto y al aire libre, y creo que harán las delicias de muchos, de muchos padres, que se les caerá un poquito la baba, y de la gente que quiere ver cómo empiezan a funcionar estos niños, desde muy pequeños, a tocar y a hacer sus actuaciones. Creo que es importante para la música que esto se lleve a cabo. Pues motiva a los alumnos y a los padres, efectivamente, pues también es una satisfacción. Y también haremos un campamento lúdico-musical que nos llevará desde el día 5 hasta el 16, en el cual también se enseñará a los chicos a participar y a cómo funcionan los instrumentos musicales, y a ver si de alguna manera se les puede enganchar al mundo de la música. Luego, el día 10 pasaríamos a un concierto, que para que te hagas una idea, los que dan el concierto se llaman los de antaño. Quiere decir que la música que van a interpretar será de los años 60, 70, bueno, seguramente hará la delicia de muchos, digamos, ya talluditos, ¿no? Yo creo que esa música no es de antaño, es de siempre, ¿no? Es de siempre, es de siempre, lógicamente. De calidad, por supuesto, seguramente sea insuperable a lo que estamos viviendo ahora en muchos casos, ¿no? Yo creo que va a ser muy interesante. Otro día también, el día 11, sería una agrupación que se llama La Vida es Bella, que es una agrupación de pulso y púa y muchos más instrumentos, que también harán la delicia de toda la gente que allí acuda, seguro, además. Pasaríamos al día 18, que, bueno, ya vamos a conmemorar el 60 aniversario del rodaje de la película de El Cid. Como bien sabes, bueno, Charlon Heston, Sofía Loren, fueron partícipes de esa gran película, de esa gran superproducción americana. Y en Ampudia, pues, se grabó, bueno, pues, la verdad, el rodaje duró bastante tiempo. Ahí tenemos algunas imágenes, ahí tenemos a Charlon Heston en su caballo, y Charlon Heston, verdaderamente precioso. Bueno, pues, se grabaron los primeros minutos que aparecen de la película de El Cid, justamente están rodados en Ampudia. Bueno, supuso un revulsivo económico, puesto que, bueno, pues, toda la construcción del pueblo simulando Ampudia, la calle porticada de Ampudia, que hoy la vamos a poder ver en imágenes, bueno, pues, se construyó en cartón-piedra y participaron, pues, todos los arbañiles en ese momento del pueblo, todas las empresas que podían aportar materiales de construcción. Fue un revulsivo para una época de vacas flojas y que, bueno, vino muy bien, porque estas grandes superproducciones siempre traían dinero y mucho dinero. Y, lógicamente, les daban sus... Se dice que si 500 pesetas por persona en aquella época, pues, era muchísimo dinero, aunque ahora no nos parezca nada. Dinero y experiencia. Y experiencia, por supuesto. Exacto. Es cierto que ya no nos queda mucha gente de la que participó en este rodaje, pero vamos a intentar que vaya alguien a esta presentación de, bueno, de lo que fue la película. Testimonios directos. Testimonios directos, una mesa redonda. Vendrá un gran especialista que se llama Robert Yargham, que es un especialista en superproducciones americanas y se va a centrar principalmente en Castilla y León, se va a centrar en lo que fue el rodaje del CID en Ampudia. Bueno, tenemos muy poquito tiempo. Vamos a hablar de la recreación histórica, José María. De la batalla de la recreación histórica. De la batalla de Ampudia, que yo creo que es, si no el más, uno de los eventos más importantes de este verano en Ampudia. Por supuesto. Yo creo que es un evento que seguramente no lo volvamos a repetir. Es un evento único. Yo estoy pidiendo ahora mismo figurantes, porque necesitamos hacer dos ejércitos, el realista y... ¿Va a pagar 500 pesetas a cada extra? No, seguramente ahora somos mucho menos esprendidos que antes. Seguramente ahora les daremos la comida y las gracias, por supuesto. Estoy preparando, bueno, pues muchísimas caballerías que van a participar. He hecho un gran cañón que se llamaba San Francisco, que era de última tecnología en aquella época. Ya se va apuntando muchísima gente. Y animo a todo, a todo el personal que quiera participar. Pues desde aquí hace el llamamiento a todos los que quieran. Porque se va a hacer la recreación, se va a grabar y va a ser la única cosa filmada de esta batalla que vamos a tener durante muchos años, quizás. Entonces animo a que, bueno, cualquier persona que se encuentre con ganas quiera participar en este evento, bien en tropas realistas o bien en tropas comuneras. Comuneras, sin ningún problema. ¿Dónde elijan el bando que elijan? Vamos a acabar siendo todos amigos. ¿Dónde se tienen que apuntar? Bueno, pues en el ayuntamiento. El ayuntamiento tiene su número de teléfono y también en la página web, pero si quieren llamar al número de teléfono es el 979 76 80 25. Bueno, no vamos a dar teléfonos, porque eso llamando al ayuntamiento de Lugia. Voy llamando al ayuntamiento, exactamente. Ahí lo tienen claro y ahí está. En agosto habrá una gala lírica y fiestas también de Valoria de la Lugia. Sí, tenemos fiestas patronales, tenemos fiestas, la gala lírica que estamos intentando que sea también, bueno, pues ya una institución en Lampudia y que sea una fiesta que cree su arraigo porque está demandada y porque la gente acude con muchísimo gusto. La última edición fueron más de 1.500 personas y bueno, eso quiere decir que funcionó y que merece la pena luchar por ello. También estamos en ello ya. Pues un placer, como siempre, José María Tienza. Es que había muchas cosas que contar, ¿eh? Bueno. Con guión, con guión, porque tienen un veranito. Se quedan unas cuantas cosas en el tintero, pero vamos, cualquiera que quiera acudir a Ampudia y a Valoria... Pero hay que dejar alguna sorpresa para que se informe. Sí, que vayan, que lo miren, que en nuestras páginas web, en nuestro Facebook del Ayuntamiento de Ampudia figura todo lo que hacemos cada fin de semana. Gracias, José María Tienza. Gracias, José María Tienza.